muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al rincón de kira en el vídeo de hoy vamos con el no unboxing y mostrando un poquito lo que es este nuevo sonic x shadow generation juego que he probado lo que es la campaña de sony generation la clásica y he llegado a mitad de juego más y deciros que la verdad la versión de switch está muy bien en términos generales lo único negativo por mi parte es que el juego está tapado a 30 fps yo creo que podría haber ido a 60 pero bueno aquí el juego no la portada como digo no un boxing porque ya lo he abierto y lo he probado y jugado y pues internamente se nos presenta así como es la edición como aquí creo que se puede ver no la edición día 1 pues nos incluye varias cosillas varios extras que la verdad está bien una vez que hemos quitado los panfletos aquí se ve un diseño de sonic y shadow y nos trae por una parte bueno esto no se va a ver muy bien con la luz pero una skin para que sony se vea como el sony de sonic adventure de dreamcast publicidad sobre la película y por detrás nos está diciendo que en la versión deluxe que incluye una nueva skin un libro de arte que no recordar no música y puntos de habilidad y creo que sí que era un la skin esta que se ve ahí un nivel y apariencias extras para shadow disponible a finales de 2024 si creo que salía en diciembre puntos de habilidad paquete de música el libro de arte digital y música después viene esto que digo con un manual de instrucciones bueno es nada chiquísimo y lo único es lo de bueno no se ve nada con la luz blanco pero es lo típico de asistencia técnica y tal pero coño me ha sorprendido porque tiene el mismo diseño y lo más interesante de esta versión obviamente es esto que es como el diario del abuelo de robotnik y es el proyecto shadow es contando a modo de diario la creación de estado y la verdad que lo he visto un poco por encima no me lo he leído completo todavía pero la verdad que está bien es interesante es un extra que está bien sinceramente como digo además tiene bastantes páginas no está mal tiene como digo bastantes páginas no está mal y bueno aquí hablando sobre maría la enfermedad de de maría y tal no aquí y lo dicho como se creó osado y toda la parafernalia aquí se ve una imagen de no sé si se alcanzará a ver de sado no creo que se vea verdad sado y maría como estudiando y como digo no es está bien aquí en la página final una foto de el abuelo de robotnik maría y sado y aquí pues pone propiedad de lástima pone poner propiedad del imperio de x-man yo es que este mote que le metieron desde desde sonic adventure 1 esto de llamarlo x-man no sé yo como llevo con sony desde los inicios yo lo sigo llamando robotnik no me gusta ese mote de x-man me gusta para nada yo sigo llamando a los robón y por lo dicho una edición que viene con su su skin de drink a viene con esa publicidad de la película publicidad de la deluxe de la tlc deluxe y también viene como digo lo más interesante es ese diario que es relata digamos el cómo se creó osado y pues ya por aquí sería poner el juego y y mostrarlo como digo yo ya yo ya he probado lo que él son y genera y son la parte de sado no lo ha puesto todavía porque tenía intención de entre comillas hacerlo en orden en el sentido de primero me hago lo que es generation el conocido por todo y ella después pues poner lo que es shadow y seguir hace un poquito la historia no deciros eso que el único punto negativo que le saco al juego hasta donde he llegado y por decir sacar algo negativo es el hecho ese de que el juego va va capado a a 30 fps y bueno aquí no pues pulso un botón lo pulsamos y aquí nos deja elegir entre generation o shadow generation como digo este no lo he puesto aún voy a mostraros un poquito de este y si no en este mismo vídeo pongo aunque sea aquí la primera fase así no lo veo por primera vez con vosotros y ya digo el único punto negativo que le saco a esta versión de switch es el tema de los 30 fps porque el juego después se ve bien el juego se ve bien el juego funciona bien los tiempos de carga no son demasiado largos de hecho bueno aquí como podéis ver ya ya ha cargado no no es demasiado largo así que pues vamos a a enseñar un poquillo no vamos al principio por ejemplo por poner la primera fase aunque vamos yo creo que voy leer a nadie nos vamos a poner con sony clásico para que lo veáis y después con el moderno y como digo el juego pues funciona muy bien se ve bien sinceramente yo me lo esperaría peor en switch en principio lo que sí esperar y lo que sí esperaba yo era que a lo mejor se viese peor de lo que se ve pero que fuese a 60 fps la cosa no es así la cosa como se ve bastante bien pero como digo capado a los 30 el juego se puede jugar disfrutable por supuestísimo que sí pero esa fluidez que te dan lo los 60 fps pues aquí se pierde también comentaros que en esta versión nueva de sony generation no han metido el aire spin dash lo que vino de el sonic mania esto básicamente aquí está lo han puesto ayer y la verdad es que le da un toque un tanto diferente a la jugabilidad respecto a la versión original de generation lo podemos hacer tanto con sony clásico como con sony moderno y ya digo a veces te queda sin velocidad o sin turbo y tal y eso te da ese extra plus de turbo que la verdad le sienta muy bien un puntito más de jugabilidad que el original sony generación no tenía y éste sí y bueno aquí ya primera fase con sony clásico te aquí os lo dejo para que veáis detalles y demás el juego se ve se ve bien y ya digo la lástima es que no lo hayan puesto a no lo hayan puesto a 60 fps pues no pone otra vez green hill con sony moderno por si no nos vamos a chinos chemical plan para que veáis y cambio con el sony moderno para que lo veáis ahora mismo lo que estaba aligerando para pasar lo que es la historia ya después completaré las cosillas objetivos y demás pero ya digo el juego en switch se ve y se mueve muy bien como podréis estar viendo y quitando lo de los fps pues por lo demás todo bien porque ahí le da antes de tiempo y ahora no voy a llegar a donde quería llegar a pues mira el último y si llego es que por aquí el camino es más rápido ahí estamos y bueno eso el juego incluye todo el contenido que ya tenía generation por supuesto hostia no me fui a elaborar porque estoy adoptado todo el contenido que ya tenía generation lo incluye esta versión incluso más extras como esos nuevos de shadow que ya digo no lo he probado todavía ahora si no después pasaremos a probarlo por primera vez y a verlo todo junto y bien la verdad el juego si jugasteis al original pues incluye todo lo del original con la añadido de de qué con el añadido de que joder quiero correr y estoy hablando y estoy empanado con el añadido ese de de sal me ha fallado me ha atravesado la banderola esa hostia que mal ya no me hago el ese ni de coña que mal como lo ha cagado como lo ha cagado madre mía no sé no sé si aquí lo podré salvar no creo ya el ese no creo yo no y no me subo al rail entonces ya ni de coña si me saco un ese es pura chorra no creo hostia pues pura chorra pues como podéis ver el juego se ve y se mueve muy bien y y poco más la verdad voy a poner por enseñaros un poquito más esta por ejemplo speed highway que como su nombre indica hay que darle caña hay que correr a ver esta fase me encantaba tanto aquí como en dreamcast era una fase para correr como un loco como ahí a ver a ver ir a llevar allá a ver a ver a ver a ver a ver a ver 重ね oin ya digo ese moony 1080p, no creo que no, pero no lo sé. No me coge los anillos y se me queda el control pillado. Por eso ayer no me pasó. No me ha cogido los anillos. Si no hubiese llegado ya del tiro al helicóptero y ganó tiempo. Madre mía. Si me he fijado de que esta versión, lo que es Sony Generation, tiene los mismos errores por así decir que el Generation original. Cosa me ha sorprendido. Me esperaba que lo hubiesen solucionado. Obviamente, pues no. Han dejado, como digo, ahí ha tardado más tiempo que en mí a tener partida. La he cagado un pelín. Ahora se me apague con la esquina. Madre mía. Y no me llega al aro. Siempre llega al aro, tío. Es falso. ¿Qué está pasando hoy? Siempre con ese salto llega al aro. Qué puta mierda hoy. Ahora me como el coche. Uy. Qué coraje. Entre errores y que me está fallando cierta estrategia que yo sigo para sacarme el S sí o sí. De hecho, lo habéis visto al principio. Tenía ya el rango S. No sé qué cojones está pasando. Otro S. Pero me lo he hecho en más tiempo que la última vez. O sea, ha tardado más tiempo. No sé el motivo. Y bueno, pues lo dicho. Tiene lo mismo que el Generation original. Si nos metemos por aquí, pues tiene los extras de pruebas y demás para conseguir las esmeraldas, las llaves y eso. La tienda. Aquí para ver los videos y todo esa parafernalia. O sea, exactamente igual que el original. Vamos a ir a... Como digo, a ver... Ah, hay que dejarlo pulso. Vamos a ver lo de Shadow. Que como digo, no lo he puesto todavía. Y ya una vez visto un poquito lo de Shadow, pues ya cortaríamos el video por aquí. Vamos a probar este hombre. A ver qué tal. Historia o Shadow. Nueva partida. Historia. Nueva partida. Opciones. No creo que haya nada por aquí. Es que no lo he puesto aún. Voz español. Sí. Subtítulos. Bla, bla, bla. Vibración. Tal como está de serie, ¿no? Estándar. Turbo. Bueno. Y esto de historia, que es que nos cuenta los acontecimientos hasta llegar aquí. Hace 50 años, a bordo del Ark, la colonia espacial, el genial profesor Gerald Robotnik buscó crear la forma de vida definitiva. Llamó a su creación, Shadow. Shadow se crió junto a la nieta enferma de Gerald. María. Eran inseparables. Una serie de tragedias sucedieron en el Ark. Los militares buscaron tapar todo. Le quitaron a la nieta de Gerald, María, y encerraron a Shadow. Cincuenta años después, Shadow despertó. Lleno de ira y tristeza, las últimas palabras de María lo atormentaron. Shadow, te lo ruego por toda la gente de ese planeta. Shadow estaba empeñado en vengarse y quería destruir el mundo. En el último momento, Shadow recordó la verdad del último deseo de María, de proteger su amado planeta y a todos los que vivían allí. Había más secretos en el pasado de Shadow. Shadow fue creado a partir del ADN del malvado conquistador alienígena Black Doom. Shadow no entendía por qué Black Doom esperaba que él fuera la vanguardia de su invasión a la Tierra. Tras numerosas batallas, Shadow machacó a Black Doom y a sus puertas y se liberó finalmente de su pasado. Shadow de Hedgehog, el guerrero oscuro y solitario que juzga al mundo según su propio código. El pasado volverá para perseguirlo. Si no, no hay historia y no hay juego. Vale, nueva partida. Aquí no hay datos. Vamos a ver. Y ahora no salta otra vez la misma Inter. No. Hombre, esto nada más ya se ve que está hecho, digamos, nuevo, ¿no? Porque técnicamente se ve mejor que la parte de Generation. Está mejor hecho esto. Y aunque diga, pero esto es una cinemática, sí, pero está hecho con el motor del juego y... se ve... ¿Puedo despertarlo ya? ¿Puedo conocerlo? Diría que sí. Es hora de despertar a la forma de vida definitiva. Bienvenido al mundo, Shadow de Hedgehog. Si, se nota bastante mejor hecho, ¿eh? Shadow, al habla Rouge. ¿Me retires? Ah, eso será el final de Generation, ¿no? ¿Sigues a bordo del Ark? Sí. Llegué a la colonia espacial hace una hora. Pues ve terminando. ¿Qué te estás perdiendo la fiesta de cumpleaños? Ya te he dicho que Gal ha detectado una firma biológica en el Ark. No pienso marcharme hasta que elimine la posible amenaza. ¿Hay comida gratis? Vamos a ver qué tal está hecha... Esto es nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Por fin, ya te tengo. No te escaparás. Este tiene una barra de turbo más grande que la de Sonic. ¿Eh? No hace... Ahora. Que antes no me lo hacía con los muelles. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ah, vale. Este es distinto. Hay que dar B y después Y. Sonic dándole dos veces a la B, ya vale. Seguramente habrá coleccionables y tal. Eso ya me pararé yo tranquilamente. Por mi cuenta. Sí, pero se ve que está mejor hecho esto que lo que es el Generation, ¿no? Se nota que esto lo han hecho nuevo ahora. Ah, mira, por ahí arriba se podría. El turbo de Shadow va como volando ahí del tiro. Como cuando es Super Shadow, vaya. Qué teste tecnología y esa esta la 후 ¿sophing hora silencio o no arriba y el placer es monster. Vale, vale. Vale, eso va. Tío, pero si es alta. ¿O? Qué cojones. Va que nada, toma por... Vale, vale. No quiere, pero no quiere. Bueno, no quiere. Esto son... Ah, poder. ¿Verdad. Ah'm... ¡Este es el poder definitivo! Chico, corre definitivo, porque tal vez queda ahí parado, mamón. ¡Caos Control! ¡Vale, caña Michael! La aceleración de Shadow es muy lenta. Sí, tiene coleccionable, como era de esperar. A tomar por culo. ¡Papish! De vuelta. Pues está bien, eh. Me está gustando, la verdad. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Ay! Salta muy poquito Shadow, en verdad. Tiene como ese doble salto y tal. Pero, sinceramente, salta poquito. No, tío, le da doble salto y ahora no me lo hace. Vale. Vamos a ver. Al tomar por... oye gala no tío me he quedado sin turbo tengo yo a tope y me quedo sin turbo ojo de doom corre huevo ahora será lo que le está no digo será cuando le salen las alas vamos rapidín no tengo turbo si no el softball me lo hubiese metido ahí no él podría haber saltado y ahorita me o la primera partida total o las fases larguitas que malo es no ah vale darle a la vez a tipo rampa ok no no estoy a las doce en casa no 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 ahora que un jefe o algo así no 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 si esta primera fase de salud me ha gustado y se nota eso que lo han hecho ahora para esta versión porque se nota la mejora técnica ojalá lo hubiesen hecho lo mismo con el generation haberle dado este lavado de cara ojalá está bien yo bueno ahora os comento a una melodía o amor raro porque él puede sentir la energía a ver papá no lieste bueno es el comienzo de generation vale eh leo mega Esto es Colony Ark. Esto es lo que hemos completado. Y se abrirá un objeto, efectivamente, es como las llaves de Generations, hay que ir consiguiendolas para ir haciéndolas. Ah, aquí no es en un plano 2D, aquí es en 3D, esto lo han modificado también. Fíjate, aquí tienen mucho más aceleración Shadow que en la fase. Has conseguido piezas de máquina, quizás resulten útiles. Hombre, seguro. Además aquí a la derecha se ven llaves, tuercas, pistas musicales, pintura parece y un libro. ¿Puedo ir por el agua en turbo? Ah, no, no se puede. Pues sí señor, esto de Shadow no tiene mala pinta, sinceramente. ¿Y por qué digo no tiene mala pinta? Porque yo, cuando dijeron lo de Sony Generation X Shadow, yo creía, pensaba, porque no quise leer prácticamente nada del juego. Yo creía que quizás sería un añadido tipo Sony Generation, pero con la posibilidad de jugar con Shadow, o bien lo que han hecho, una especie de historia de Shadow, pero para que me entendáis, no currada. Simplemente un par de fases con Shadow para justificar que es la versión con Shadow y se no, esta primera fase, si el juego mantiene este nivel como en la primera fase, pues me parece que es un añadido muy, muy interesante, sinceramente. De todas formas, esto ha sido mostrando esta primera toma de contacto, aunque yo ya en la parte de Generation he avanzado lo que es la historia, prácticamente a la mitad del juego. Y ya, pues seguramente, cuando finalice ambas campañas, pues seguramente os traigo un análisis, os diga si merece la pena o no, y si lo de Shadow está currado o no lo está. Pero vamos, a todas vistas, parece que sí lo está. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y servido el vídeo. Muy recomendado, la versión de Switch funciona muy bien. Obviamente, la versión de PC y consola PlayStation o Xbox, pues se verá seguramente mejor. Y ahí sí que sí, irá a 60 FPS, que es lo que a mí me ha faltado de esta versión. Por lo demás, muy bien y totalmente recomendado. Así que, por lo dicho, espero que os haya gustado y servido. Nos veríamos lo que es en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.